Hola. Hoy veremos mi método para sincronizar el audio de los vídeos sin que se pierda calidad de imagen. El método es gratuito y nos permitirá tanto atrasar como retrasar lo necesario el audio para que deje de estar desincronizado con el vídeo. Vamos allá. El que necesita se llama Videmux. Es un programa para editar vídeo y audio de código abierto y por ende, totalmente gratuito. En la descripción del vídeo dispondrán de la URL de la web desde donde pueden descargar de forma oficial. No recomiendo descargar desde otro sitio, para tener la última versión, evitar virus y que nos intenten colar otros programas. Aquí tenemos Download. Buscamos la versión compatible con nuestro sistema operativo. Vamos a escoger el instalador de 64 bits de Windows que es el que casi todo Dios tiene. Comenzará en este punto la descarga, son unos 40 megas, nada del otro mundo. Luego hay que localizar el archivo para hacer doble clic en el y comenzar la instalación. La instalación creo que ni la comentaré puesto que no tiene nada complicado, voy con ello y si veo algo digno de contar me paro a comentar. Ya habéis visto que sencillo es. Bien pues vamos a abrir el programa y cargamos un vídeo. En mi caso tengo uno preparado especialmente para hacer más entendible el tutorial. En Archivo y Abrir puedes buscar vídeos. También tienes el atajo de teclado Control más O. Ahora veremos mi truco para los casos en que el sonido del hablar de una persona está desincronizado con el de la imagen. Le doy play y cuando escuche audio o al personaje hablarlo pauso y me dedico a buscar el punto exacto en que comienza. Anoto el tiempo en cualquier parte. El veloz. Lo he parado en 4 segundos con 233, pero por el tiempo que tardo en reaccionar lo dejaré en 4 segundos. Lo anoto y ahora tengo que localizar cuando comienza a mover la boca. Los murciélago induco mía feliz. Observen que a los 6 segundos y pico pero para redondear y compensar el tiempo de reacción en pararlo lo dejaré en 6 segundos. Como el audio comienza a los 4 segundos y el señor a los 6, queda claro que hay un desfase de 2 segundos. Si el audio suena antes hay que retrasarlo. Por lo tanto, vamos a ir al apartado de salida de audio a marcar la casilla desplazar. Seleccionamos 2 segundos, como está en milisegundos y un segundo tiene mil, pues para 2 segundos pondremos 2000. Ojo, en el caso de que tengas varias pistas de audio en tu película, vídeo o lo que fuese, por tener varios idiomas o por el motivo que sea, tiene que ir a audio. Seleccionar la pista a sincronizar correctamente. Seleccionar un codec, luego ir a filters. En la pestaña principal tiene shift audio con la casilla que activa la función y el lugar donde introducir el retardo o adelante del audio. No sé si he dicho que si el audio viniese retrasado la cantidad sería negativa. Por cierto, no se olvide de aceptar para guardar los cambios como en cualquier programa. Vamos ya a exportar el vídeo ya sincronizado. Es posible cambiar el contenedor de salida a MP4, MOV, AVI, etc. Si le da fallo con alguno, pruebe con otro. Cuando digo fallo, me refiero a la hora de exportar o a la hora de reproducirlo ya con otro programa o dispositivo. El cambio de contenedor no influye en la calidad del vídeo. Con este método no recodificamos, no procesa el vídeo de nuevo, por eso obtendremos el vídeo al instante además. Si lo quisiéramos hacer voluntariamente tenemos la opción en salida de vídeo. Puede ser útil para reducir el tamaño del vídeo. Para guardar ya por fin, lo podemos hacer a pulsar el atajo de teclado, control más ese, o ir a archivo y luego guardar. Lo renombran si lo desean y lo guardan donde quieran. Voy a probar, a ver si ha retrasado el audio para que coincida con el muchacho hablando. Eso sí, tampoco me paré a buscar el milisegundo perfecto. Ustedes lo pueden hacer mejor. El veloz murciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi. No olvide apoyarme con un comentario y un like, por favor. Muchas gracias y que tenga un buen día.